La tiene Micra Sola, Sola juega por el medio, que bien se desprendió Raúl, si te gusta prepárate, enganchó, penal o no, dijo el árbitro, sí, penal, penal de Gonda, subió por izquierda Raúl, se metió en el zurdo por aquel sector, David Müller, cuando enganchó lo tocó Gonda, esperará el árbitro, seguramente el ok del bar, penal, Poliati, seguro en Oriental. Seguro, como ya los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Yo estoy un poco lejos de la cancha, muchos cientos de mil kilómetros, parecería, me deja dudas en el primero, en el segundo ya parece que se le cae encima al buen arquero japonés, vamos a observar nosotros en la pantalla, acá va a ir el disparo hacia el área, la presentación allá a la izquierda, el arquero, a mí me deja dudas que no enganchó en la primera, pero la segunda lo acuesta, se le tira encima, ese es el gran tema, el bar va a revisar, ahí la baja el futbolista alemán, en la primera no lo toca, quédate tranquilo, y en la segunda se le tira arriba, y ahí está el penal, para mí es penal en la segunda instancia. Gonda mira al árbitro como diciendo, pero cómo me cobras esto, ¿no? Ahí viene el árbitro a conversar con los hombres de Japón que fueron a protestar, lo saca del área, vendrá el penal que va a tomar, junto van, para la selección alemana, el número 21, Pablo, ¿qué te pareció esa jugada? Y coincido con Foliatti, me da la impresión que cuando en la segunda incidencia viene hacia atrás el futbolista alemán, ahí creo que es que lo toca Gonda, en primera instancia no lo había arrosado siquiera. Vendrá Kundogan, el hombre de el Manchester City, para rematar ese penal, aparecerá el número 21. A ver qué dice el árbitro, no, simplemente corría en el área para sacar y que nadie invada. Vendrá Kundogan, el número 21, este buen jugador que tiene la selección dirigida por Flick. Alemania que va en busca de lo que será el primer gol en la tarde de Doha. Vendrá Kundogan, remató al arco, gol, gol, gol. Gol, alemán, apareció Gondogan para rematar, portero a la izquierda, pelota a la derecha. Y a los 32 minutos, por el grupo E, Alemania pone la apertura, Alemania 1, Japón 0. Por donde llegaba el equipo alemán, por donde aparecía, por afuera, así lo derribaron al round. Y Gondogan no perdonó, marcó la apertura absolutamente justa, que se concuerda totalmente con lo que ha sido el trámite de un partido donde después de un inicio con algunas dudas, Alemania es claro dominador y hacía todo para marcar el primer tanto del partido. Claro que sí, todos los trámites se estaba haciendo Alemania, ya lo desbordaba por los lados de afuera, por el medio, los disparos de media distancia. El arquero de Japón, Gondogan que tuvo una muy buena actuación, pero en el penal, muy bien ejecutado por Gondogan en el número 21 de Alemania, la pelota al arco, se mete en el palo derecho del arquero para la victoria parcial. Está ganando Alemania con un penal carretero, tiene para mi gusto dos posiciones, en la primera no fue penal, en la segunda sí el arquero le cayó encima y está bien sancionado. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! Es verdad, gran jugador, ¿eh? No sé cómo no era titular, bueno, tú lo decías recién, se viene peligrosamente otra vez Japón, la domina, mi toma, mi toma, al área, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dohan! ¡Dohan apareció el número 8 y el rebote le quedó servido y apareció el número 8 en el área cuando todos iban sobre el recién ingresado Minamino! ¡Dohan apareció sano, pero sin embargo lo echó Dohan! ¡Así salió como una espada realmente para clavar un puñal! ¡Dentro con todo, con una katana! ¡Puso la paz, el empate en el partido en casi 30 minutos! ¡Lo empata Japón, ahora está en 1 a 1! ¡No lo podía matar Ademaria y hay un viejo axioma en el fútbol! ¡Los goles que tú erras, las oportunidades que tiene, lo paga, se encontra y bueno, y así fue! ¡Ahora Japón lo iguala! ¡1 a 1 Ademaria y Japón! Y Dohan aparece para, en este momento del partido, cuando Japón buscaba estirarse, cuando buscaba el arco rival, cuando hacía cambios en ofensiva, una muy buena combinación, un pase filtrado, un rebote tras la acción del portero que evita que se le meta contra el segundo palo, le queda para Dohan que recién había ingresado. Esta vez no lo erraron, esta vez Japón concretó su mejoría en el juego, con una igualdad que no es justa para el trámite de los 90, sí quizás para este momento del partido y en salir a buscar el resultado. Justicia, un grande de rodillas, Japón les decía un rato atrás, Alemania no hacía un partido como tiene que hacer, Alemania tampoco me ha llenado, no me ha completado, esta Alemania no es la que uno vino a ver esta mañana. Y Japón aprovechando esa quietud, esos errores, esa poca contundencia y definición que viene, para eso está el arquero japonés, pero no fue lo único que pasó en el partido. Ha ocurrido que Alemania no se ha desdoblado, no ha tenido sorpresa, no ha tenido profundidad y Japón dentro de su modestia pone de rodillas a un gigante del Mundial. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! Gol de Japón, una bofetada colosal, una corrida de Asano, se sacó el zaguero de arriba, no lo podía tocar porque era penal y como un héroe de fábula, como de una revista de historieta Asano. ¡Hace poner de pie a un país y de rodillas a otro! ¡Japón lo da vuelta! ¡Japón 2, Alemania 1! ¡Entramos en los 38! ¡Japón sueña con su primera victoria! ¡Alemania está perdiendo! ¡Se lo dieron vuelta! ¡Otro resultado estruendoso en el Mundial! ¡Otro golpe para un gigante que Japón con su reacción está concretando! Lo ingresó muy bien Asano en el partido, aquí corrió por la derecha, no lo pudieron controlar, desde una posición muy cejada, arriba, frente al gigante de Neuer, definió con un remate tremendo para poner la igualdad en una distracción del fondo germano y marcar en definitiva el segundo, que le está dando la gran sorpresa al conjunto nipón y el premio a haber arriesgado, el premio a haberlo ido a buscar, a pesar de ser menos. Les dije durante todo el partido que Alemania está bien estructurado, pero que no tenía el funcionamiento adecuado, que me estaba dejando en dudas Alemania y que Japón es sencillo, práctico, acá una definición vara de Asano, vino notable Asano desde el banco, ha tenido participación y acá define el partido, lo tenía de rodillas Alemania, le pegó el cachetazo, ¿qué puede pasar? cualquier cosa, porque Alemania es Alemania y porque Japón se puede achicar, pero está suelto en la cancha, está agrandado, está ganando Alemania, ¿qué resultado, por favor? ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil! ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil! ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil!